¿Qué es el Módulo 1? Voy a empezar a desarrollar los temas que corresponden al Módulo 1. El título es Principios Constitucionales Aplicables en la Conducta Médica. Quiere decir que, en primer lugar, voy a mencionar los principios de la Constitución Nacional que van a aplicarse en cualquier caso en que se tengan que poner en cuestión, en duda y bajo imputación penal, la conducta de un médico. Nuestra Constitución Nacional protege, como es obvio, la inocencia. Nadie puede ser condenado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, dice la Constitución. Y a mí me interesa en este carácter hablar también de los principios que se derivan de la Constitución Nacional. En primer lugar, el principio fundamental que rige tanto en el derecho penal como en el derecho aplicable a cualquier conducta humana es que haya un acto, quiere decir, tiene que haber una acción que realice los hechos a los que se refieren los tipos penales. Esto es muy importante porque sin acción, sin conducta humana, no puede haber imputación y obviamente no puede haber condena. Luego me voy a referir, en el módulo que sigue, a una cuestión relativa a los principios que se están queriendo imponer en otras jurisdicciones y en otras dogmáticas con respecto a la responsabilidad y que afectan también en el hecho que se quieran adoptar a la interpretación que se hace de la Constitución Nacional. Entonces, nuestra Constitución Nacional parte del hecho de que tiene que haber legalidad, o sea, el principio de legalidad. Cuando dice ley previa, la ley tiene que ser la descripción de una conducta humana. Sin esa descripción, y obviamente la adjudicación a ese tipo penal, no puede haber condena. También tengo que señalar que nuestra Constitución es una Constitución liberal. Esto significa que no se puede extender ningún principio constitucional más allá de lo que la ley corrige y la ley define. Este es el principio de legalidad que resulta aplicable en todos los ámbitos. Y sobre todo también el principio de juicio previo. Sin juicio previo no puede haber condena. Tenemos entonces algunas características relativas a la tipicidad. Y obviamente, en materia de conducta médica, generalmente cuando se acusa a un médico, se le acusa por un hecho culposo, no doloso. Y también esto tiene importancia porque muchas veces se ha interpretado que la culpa que se aplica conforme al Código Penal puede abarcar conductas indeterminadas. Voy a ser más preciso quizás en otro de los módulos que desarrolle más adelante. Nosotros tenemos también en nuestra Constitución liberal el hecho de que esa conducta para ser punible tiene que haber representado la esterilización y un resultado. Justamente el artículo 19 de la Constitución dice que las acciones humanas que de ningún modo ofendan al orden, a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Pido, por favor, que estos principios se apliquen siempre en cualquier proceso penal. En este caso, los procesos penales relativos a la conducta médica. Gracias. 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 Gracias.